Con una gran concurrencia de vecinos de todas las edades, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán le hizo el programa Verano en tu Ciudad 2019 y Parque 9 de Julio, precisamente en la zona de Avenida Soledad 300. Así, grandes y chicos asistieron a las clases gratuitas de zumba y baile y disfrutaron de distintas actividades recreativas. Esto consiste en concientizar a los vecinos en todas las plazas céntricas y en algunas barriales sobre la actividad física. Hoy lo principal y remarcando, todos los miércoles vamos a estar en las plazas céntricas, donde tenemos clases dirigidas por profesores de la Dirección de Deportes. Y la verdad que este programa Verano en la Ciudad, llevado a cabo por la Secretaría de Desarrollo Social, creo que es algo muy convocante y particular porque convocamos hoy a todas las plazas tan invitadas en la pista de salud. Además, los vecinos participaron de sorteos y recorrieron los puestos de la Feria de Artesanos y del programa El Mercado en tu Barrio. Un programa que viene repitiéndose año a año, exitosamente. Y bueno, todos los años agregamos cosas nuevas para los vecinos. Es un servicio también en las vacaciones que brinda el Intendente Germán Alfaro. Hoy estamos en la edición de la pista de salud. El programa, bueno, tiene muchas cosas. Entre ellos tiene, por ejemplo, para los niños, la Kermes, donde los niños vienen a jugar, a participar y también a aprender, por ejemplo, de sus derechos, alimentación saludable, bueno, entre otras cosas. También tenemos actividades para los adultos. Tenemos lotería para los adultos de la tercera edad, que también se acercan a las plazas habitualmente. Y en las plazas donde tenemos cancha de bocha también se va a practicar eso. El programa Verano en tu Ciudad 2019 recorrerá de martes a jueves, de 19 a 22 horas, distintos espacios públicos de la ciudad con una variedad de propuestas culturales, educativas y deportivas para todas las edades. ¡Grito fuerte ya!